Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Luis Fernando Velasco Chávez, Presidente del Senado de la República La paz es una realidad y el Senado de la República cumplió con los retos y compromisos durante el 2015-2016. Proceso de paz El Gobierno Nacional obtuvo los instrumentos para sacar adelante el proceso de paz y esta legislatura le aportó a la paz, reglamentando la Ley del Plebiscito para refrendar los acuerdos de La Habana. Modificando la Ley de Orden Público que permitirá la creación de las zonas de concentración de la guerrilla y firmando el acto legislativo que servirá para implementar los acuerdos del proceso de paz. Proyectos de ley Se aprobaron iniciativas que benefician a todos los colombianos. Se destacan De cero a siempre Uso medicinal de la marihuana Ley Natalia Ponce de León Ley de Empleo Juvenil Cuentas bancarias abandonadas Ley contra el maltrato animal Rebaja de costos financieros en cuentas bancarias Donación de órganos Protección a pasajeros del transporte aéreo Eliminación del cobro por reconexión de servicios públicos Código de policía Racionalización del cobro de seguridad social Zonas de interés de desarrollo rural, económico y social Reconocimiento de prima legal a trabajadoras domésticas Debates de control político Durante el periodo legislativo 2015-2016 Se realizaron importantes debates de control político Blindaje jurídico al proceso de paz Debate sobre justicia transicional y a los sobrecostos en reficar Seguimiento a los acuerdos llegados en el marco del paro agrario A los precios de los combustibles A la situación de las madres comunitarias en el ICBF Y se definió una moción de censura por la venta de ISAGEN Mediación del Senado El Senado de la República participó como mediador para el desbloqueo en las vías en el sur del país En el paro nacional y en la protesta de las madres comunitarias para el reconocimiento de sus derechos Centro de altos estudios legislativos El Senado recibirá pasantes y practicantes por méritos Tras la firma de un convenio con 64 universidades del país Ellos, con el acompañamiento de docentes investigadores Asesoran el debate parlamentario Y estas investigaciones serán certificadas por Colciencias Por un Congreso abierto y transparente Por un Congreso abierto y transparente es la consigna de esta gestión La Mesa Directiva 2015-2016 dio cumplimiento a la Ley de Transparencia Al acceso a la información pública y a la declaración de compromisos por un Congreso abierto y transparente La página web del Senado se modificó a costo cero Hoy es más ágil y transmite en directo vía streaming las sesiones de todas las comisiones y las plenarias Los colombianos pueden recibir en su correo electrónico la agenda, las ponencias y los proyectos que se tramitan en el Senado También pueden contactar en tiempo real a los senadores y contactar a sus UTLs Hoy, los ciudadanos que lo requieran pueden acceder a los informes de presupuesto, contratación, ejecución e información administrativa del Senado de la República El Capitolio abre sus puertas a la ciudadanía Con la premisa de un Congreso abierto y transparente, el Senado de la República lideró La Feria del Libro de la Entidad Los mercados campesinos y la realización de cuatro conciertos en las escalinatas del Capitolio Todos abiertos al público El Senado y su mesa directiva en el periodo 2015-2016, en cabeza de su presidente, senador Luis Fernando Velasco Chávez Cumplieron con los compromisos propuestos y entregan al país un Senado abierto y transparente Audiencia pública de rendición de cuentas Luis Fernando Velasco Chávez, presidente del Senado de la República La Feria del Libro de la República